Y quiero decirte que al escuchar a todo tu equipo, a los comisarios y fidales, me queda muy claro que tienes un gran equipo, un equipo profesional, y más me escuchó oír que se sintió la voz de la sociedad, la voz de la ciudadanía, y que ésta se tradujo en resultados en todos los segmentos de los servicios públicos de la sociedad. Quiero decirles que conozco muy bien mi casa, la he recorrido muchísimas veces. Ahorita que veníamos de casa de los papás de Lili para acá, hicimos remembranzas de algunos comercios que eran íconos de aquí de la ciudad y que ya no están. Y remembranzas de viejas amistades también, en que nos unían a la familia Chandra y a la familia Vargas. Pero lo más importante de todo es que compartimos ese gusto por servirle al pueblo, por servirle a la sociedad. Y ahí que tomé mi decisión más importante de mi vida en la materia política cuando dije en el 2017, me voy y me sumo al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la voz del pueblo se exprese en las decisiones del gobierno. Y desde entonces ahí estoy, poniendo mi gotita de agua, poniendo mi granito de arena. Estoy feliz de encabezar esta candidatura aquí en la OME, al grado de una...